y nosotros pues evidentemente lo que tenemos que hacer es iniciar todo lo que podamos hacer nosotros en nuestra humilde posición para que sean procesados estos golpistas y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El 155 se aplicó de una mera laxa, fue un 155 light avalado por Albert Rivera y por Pedro Sánchez, es decir, por el tricentrito que se presentan ahora mismo, Rajoy a la cabeza, y por lo tanto pues estamos viendo que las líneas rojas que dice Pablo Casado, me parece que yo creo que llevamos con líneas rojas en Cataluña desde hace muchísimo tiempo, entonces el Estado tiene que estar presente desde hace mucho tiempo allí y se tiene que detener efectivamente a gente que no cumple con la Constitución y que quiera atentar contra el sistema imperante en España y la unidad de España. Recoenco, el presidente de su partido ha solicitado la inmediata...